Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores chiquillos de Carriola, chiquillos de Caramelo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, ¿qué creen? Estamos de manteles largos porque traemos ahora sí nuestros... Mandiles. Mandiles. Y mi tía Marta. Y mi tía de honor. Doña Marta y José Cuase. ¡Bravo! ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a decir los chiquillos? Sí, sí, sí. Diga que vamos a dormir. Dígale, ¿dos? ¡Vamos! ¡Vanilla! Arina. ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Chicas! ¡Vanilla! Chicas, pues el día de hoy... El día de hoy, royal. El día de hoy vamos a hacer un rico y suculento pan de elote que les vamos a enseñar a preparar al estilo chicle mambo al momento. El día de hoy, pues, se encuentra mi hermana íntima de años y de cumpleaños. Te maravita, nos saludamos desde la cocina de la Galilea. En esta ocasión no vamos a usar canela. Queremos que el padre nos quede bien. Que sí, yo lo canela, pero no le vamos a poner. No le vamos a poner. No le vamos a poner canela. Sí, salude usted. Saludos a todos. ¿Qué creen, chicas? Que el día de hoy vamos a elaborar un pan, un pan de elote que ya me lo hayan estado pidiendo muchos la señora Montoya del Estado de México. Y saludamos a Jorge Cárdenas, a Isa Gutiérrez, a la señora Rosalba Castillo, a la señora Yaritza Arias y a Jani, a Gwendolina Duvalina, a Aldito, a Higitipiti Madre y a todos. A Marí Flores que no está. Exactamente, y a todos. El día de hoy, Marita, ¿qué vamos a presentar los ingredientes, comadre? Miren, chicos, vamos a utilizar el ingrediente principal, elote. Una taza de elote. Una lata de leche condensada. La mitad, nada más. Una taza de harina para hornear. Y aquí vamos a ocupar una cucharada de vainilla, esencia de vainilla, una cucharada de... De carriera. No, claro. De roya para que infle. Y dos huevos, los que me hacen falta. ¡Bien, bien, 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 bien! Y unos huevos. Una horneada. Y vamos a poner también matequilla. Cabe recalcar, Tamarindo, que es esta harina para hot cakes. Esta harina la puedes usar de hot cakes, es más... Más práctica. Más práctica. Y vamos a estrenar nuestros moldes gracias a Jorjito Cárdenas, que es nuestro patrocinador principal. Oficial. Y vamos a estrenar nuestro horno también. El horno tiene que ir precalentado a ciento noventa y... No. Ciento ochenta. Ciento ochenta mil grados. Ciento ochenta grados centígrados. A ciento ochenta grados Fahrenheit, para que nos quede bien suculento. Y no se nos quemen. La verdad. Entonces, Tamarindo, vamos con los ingredientes, comadre. Cabe recalcar, chicas, que este pan lo vas a acompañar con un rico atole, lo vas a acompañar también con un rico café. Y para todos tus invitados que tengas a una fiesta, o que todos tus invitados vengan a tu casa... Una reunión. Una reunión. Lleva este tipo de postres y te van a quedar súper deliciosos, Tamarindo. Entonces, vamos a poner el ingrediente. Es una lata de... Elote. Elote. Previamente ya este... Lavada las manos, chicas. Sí, me lavé las manos. Ustedes saben que aunque no tengamos agua, comadres, pero hechizamos. La saludante a todo, porque no queremos que la tía Marta se nos ponga mal. Le vamos a poner dos huevos, Tamarindo, de los que te hacen falta. Aquí no tengo. Dos huevos. Entonces, chécate cómo la técnica de una chef profesional, chécate. Ahora, ahora. Con una mano, hermanas. Le vamos a poner Tamarindo también. Uh, ella se me olvidó. La mantequilla. La mantequilla. La mitad de la mantequilla. Un cuarto de mantequilla, Tamarindo. Ok. Si tú lo quieres muy horneado, si tú lo quieres muy esponjoso... Y tú está. Ahí lo puedes poner. Le vamos a poner, ¿qué más Tamarindo? La cucharada de roja. No, todavía no. Le falta la esencia de vainilla. ¿Cuánta, tía? ¿Cuánta le vamos a poner? Una. ¿Una? Una. Para que le dé saborcito. Para que se le quite el olor a huevos. Una, mamá. Bueno. Una, mamá. Ya sabes que a mí me gusta... Hechizar. Me gusta que... Hechizar a tu gusto. A mi gusto. Me gusta que la gente quede contenta. Le vamos a poner una nada más. ¿Qué? Una de hoy. Es una más ahí en poquís. Sí, poquís. ¿Cuánta por qué? Porque no me quieren inflamar. No quieren... Pero está bien sofocada. Si le ponemos... Y le vamos a poner... No, no. No, no. No, no. Le va a durar. Y le vamos a poner media lata de condensada, hermana. Nada más. Ya con esa. Porque si no, nos va a quedar bien dulce, hermano. ¡Ele, ya! Ya. Con ese. Le vamos a poner también... Media leche evaporada de la marca Chicle Mambo. De la marca de tu gusto. Exactamente. Bueno, como aquí no nos patrocina, no estamos usando marcas. Y le vamos a herniar una taza de polvo para hamburguesas. ¡Ay, no! Para hot cakes. Para hot cakes. Esto le vamos a poner aquí, Tamarindo. Mira. Le vamos a poner... A ver, así. O qué es. Espérame, Tamarindo. Espérame, espérame. Yo no dije nada. Yo no dije nada. ¡Sale, tía! Sí, sí, sale, tía. ¿Cómo? 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 ¿Qué estás haciendo las estrellitas que se ha hecho? No es práctico. Pero tiene que ir así, tía. Mire, mire. No, pero como ya está preparada para... ¿Para pasteles? Para pasteles. ¡Traiga! A ver, dígales cómo. ¡No! ¡No, tía! Es que también... Es que también esa coladera está bien cerrada como yo. ¿Por qué, tía? ¿Cómo? Dígales, ¿por qué? ¡No, tía! Dice el... ¡No, tía! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cabe resaltar, Tamarindo, que es muy importante lo que es la limpieza en la cocina, hermana. Siempre tenemos que tener la limpieza. ¿Te lo retiró? Sí, vamos retirando todo el cotorreo. Vamos a ir retirando y lo vamos a poner tres minutos en la licuadora de tu preferencia. En esta ocasión vamos a utilizar una licuadora marca Chicle Mambo. Marca Jorge Cárdenas. ¡Ay, se quema! ¡Venga! 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 ¡Ay, tía! ¡Yo no sé! ¡Ya, porra! ¡Todo va a pasar! ¡Que no sea el control de esta hija! ¡Nos vamos a golear durante tres minutos, Tamarindo! ¡Ay, qué! No sacan porque salgo. ¡No, atrevidas! Yo pensé que dices, ya se va. ¡Miren! ¡Ay, ves! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya, Tamarindo! Tiene que moverse bien, Tamarindo, para que vaya agarrando consistencia de la tía. ¡La consistencia! ¡Es que es como lo ves! ¡Mierda esto! ¡Tran! ¡Va a estar! ¡Para esto, Tamarindo, la limpieza entre toda una cocina! ¡Hijos! ¡Que el saludo del corazón es ustedes! ¡Y vamos a precalentar el calentador solar para... ¡El saludo! ¡El saludo lo vamos a precalentar a 180 grados! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está, Tamarindo! ¡Ahí está, Tamarindo! ¡No, verá! ¡Te se cuento tu tiempo! ¡Ahí está bien! ¡Mato, ya quedó aquí! ¡Mamá, ya! ¡Para esto, Tamarindo! ¡Como yo soy una chica muy reconocida a nivel colonial! ¡A nivel colonia! ¡A nivel luchando campeón! ¡Claudia! ¡Con tu coche! ¡Y con tu nombrita! ¡A nivel, Tamarindo, prende el horno a 180 grados! ¡Para esto, Tamarindo, vamos a ponerle, chicas, para el horno, miren! ¡Le vamos a poner lo que viene siendo... ¡Así, miren, tía! ¡Vamos a ponerle todo esto, tía! ¡Así, miren! ¡Van a hacer esto, chicas, para que tu pan te quede bien crocante, Tamarindo, tía Marta! ¡Miren! ¿Sabes para qué es esto, Tamis? ¡No! ¡Para que el pan no se te queme! ¡Mira! ¡Para que se vaya a desmontar! ¡Eh, para que se desmonte bien padre, chicas, miren! ¡Y le vamos a poner poquita harina! ¡Sí, precioso! ¡A ver! ¿Sí, precioso? ¿Sí? Entonces ya lo precalentamos, ¿verdad, Tamir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, tía, usted sabe o yo! ¡Ella te tantica! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora regálame poquita harina, ¿no, Tamir? ¿Harina? Harina, sí. Miren, chicas, así te tiene que quedar para llevarlo a hornear, Tamir, ¿no? Durante una... Durante 24 horas lo vamos a hornear para... En rodillas. No, digo 24 horas, no. Durante 24 segundos. ¡No, digo! ¡No, no, no! ¡No, no! Ay, es que mi tía Marta me pone verde. Verde, ¿qué te quiero? ¿No quieres escuchar, verdad? No, aquí lo más importante, Tamara, es ponerle con la mano. Así, mira. ¡Vualá! Pausa, le me voy a decir, así, 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 mientras... No, 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 no. Seguimos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Ves? ¿Vale? Con usted, ¿vale? Con usted. ¿Ves? A ti te lo... A ti te lo... a ti te lo estás enseñando. No. Explícales cómo. ¿Vale? ¡Ya, ya, ya! Dígale por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que las paredes se llenen de todo. ¿Vale? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Y luego, si... Se quema, es tu culpa. ¡Ya, ya! Ya digo como lo hicieras. Si tú no aprendes... Es muy tu culpa. Tu culpa no va. Allá te explico. Tú es lo que tú quieras entender. Como Claudia Ramírez, ella estaba haciendo las letrejas. No va. No va. No va. Tomate. 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 Salabación. Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Qué no sabe? ¿Qué? 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 No sabe. ¿Qué? La verdad es que no. ¿Y usted cómo? Finalmente ha picado. Finalmente ha picado. Vamos a poner este cotorrillo aquí, hermano. Sí, así, miren. Y lo vamos a poner también... Aquí, mira. ¡Órale! Está padrísimo. Mira. Este pan es bien fácil de hacer, comadres. Nada más que sí les pido yo de favor, tamarindo. Que lo hagan como yo lo hago. Para que les quede bien rico. Mira, aquí está. Ahora sí. Te encargo mucho este cotorrillo, porque después se quebra. Miren, chicas, así es como se va a acomodar nuestra masa. Esta mezcla, chicas, la vamos a llevar a nuestro horno precalentado a 600 grados centígrados para que nos quede bien crocante nuestro pan. Recuerden suscribirse al canal de Jorge Cárdenas TV, que nos vemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Por otro lado, te quiero invitar a mi canal de YouTube, La Chicle Mambo Oficial, para seguir hechizando. Como para tunflar. ¡Eso! ¿Ya está el horno precalentado, rana? Claro. Entonces vamos a llevarlo al horno precalentado. Vamos a checarlo. A ver, métete si calenta. ¡Oh, qué gente! Chicas, ahora vamos a llevarlo al horno 45 minutos, tamarindo. De esos 45 minutos, lo vamos a desmoldar y van a ver cómo nos va a quedar bien rico y suculento nuestro pan de elote. Tía Marta, ¿algo que quiera agregar? No. Lo que usted quiera. No. ¿Nada? Ya. ¿Un beso? Ya, Marta, es bien divertida, chicos. Vamos a... Bueno, ya no te aburres. Ni conmigo contigo. Ni conmigo contigo. A ver, tamarindo, entonces, recuerden siempre, como dice mi amiga Egna, una chef de Monterrey, para que lo hagas y no lo guardes, ¡buala! A ver, tamarindo, acá está el horno, chicas, miren. Ahora tengo miedo. ¿Por qué? Se los quema. No. ¿No tienes suerte? Sí. Ya, mételo. Tomen tiempo, chicas. Checa tiempo. Checa tiempo tu hermana. ¿Qué horas son, tía? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas? 8.50. Entonces, ¿a qué hora sería? A las... A las 9 y media. A las 9 y media. A las 9 y media, pues ya vamos a sacar el pastelillo. Lo vamos a decorar. Este, mételo ahí, ya, por favor. Lo vamos a decorar, este, no va bien, no lo vamos a degustar con un rico y suculento... Taza de café. Taza de café. Este, recuerden siempre, chicas, siempre, 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 este, fomentar los buenos momentos de la cocina mexicana. Porque si hay algo que a mí me gusta mucho, tamarindo, son, son la comida mexicana. Son los ciclos... Exactamente. Chicos, este, también les quiero comentar que el diario les vamos a estar subiendo las recetas para que dejes aquí, abajito de este videíto, dejes lo que es tu comentario, ¿sabes para qué? Para ponerme a elaborar más recetas con mi tía Marta, ¿verdad, tía? ¿Verdad que sí? Y también díganos su like, su comentario, chicas. ¿Qué les agrada de la Alie? ¿Y qué no? ¿Y qué no? Tía Marta, ¿algo que quieras, verdad? ¿Lo que usted quiera? ¿Nada? ¿Gusta, novio? A ver, díganos. Pero usted... Que eso no le interesa, ella es feliz. Pero quiere uno... Para que le inyecte vitamina. Sí. ¿Usted? Pero usted le gusta la toquera. Chicas, pues nos vemos en un rato más, a ver cómo nos quedó nuestro pan. Recuerden, no nos vamos, no nos quedamos, nos llevan a triunfar. Y recuerda, famosa no soy, conocí... ¿Quién, tía? ¿Quién? Ay, mi tía, ya vemonos con tranchete, chicas. Bueno, chicas, pues ahorita regresamos. Recuerden, vamos a saber cómo nos queda nuestro pantalón. ¿Algo que quieras agregar para nuestro videíto, Gatorade? Vamos a comerciar, chicos. Pues... Vámonos a comerciales. Chútenos comerciales y déjenos un comentario. Sí, chútenos con los comerciales y abajito de este videíto déjame tu comentario y tu like. Más importante, y comparte para más recetas. Recuerden, famosas no somos. ¿Conocidas? Sí. ¿Cocineras? ¡Sí, chicas! ¡Sí, chicas! Reina, salve de comerciales, chicas. Chicas, pues nuestro pan ya se está horneando a 190 grados centígrados Fahrenheit. Recuerden, nos vemos en otro videíto para enseñarles cómo quedó nuestro pan, chicos. Y recuerda la frase que siempre te digo, el que salva una vida, salva al mundo entero, ¿verdad, tía? Besos, abrazos. Regresamos. Vuelta. ¿Qué hubo? Bye-o-o-o-o-o.